... Según las autoridades, luego de una investigación de cuatro meses y bajo órdenes de allanamiento en barrios como Belén, Tricentenario y Robledo, se dio la captura de nueve personas quienes estaban matriculados como estudiantes en el Instituto Tecnológico Metropolitano. Vendían sustancias alucinógenas alrededor de este centro educativo, el ITM en Robledo. Estas personas eran también estudiantes de ese centro educativo. De acuerdo con la policía, a pesar de estar matriculados, el objetivo de estas bandas que operan en las instituciones educativas es el expendio y comercialización de estupefacientes. El grupo de tareas especiales dedicado al análisis de la criminalidad ha desarrollado intervenciones también al interior de la Universidad de Antioquia. Desde el año pasado para acá hemos capturado aproximadamente 27 personas, todas cabecillas y expendedoras de droga y dedicadas a otros delitos al interior de la Universidad. A los capturados además de droga se les incautaron 48 cartuchos calibre 38, 5 celulares sin computador y deberán responder por los delitos de tráfico o porte de estupefacientes agravado. Gracias.